El ritmo de la gente Mezclado con sabrosura, guapacha y chacharacha Que sigan siempre tocando en los parques la tumbadora Que refiquen las maracas y las trompetas sonoras Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Ay, nada más quiero el ritmo siquiera P onto a carneta, nama joven a favor, como tu vas a bailar Báilalo. Báilalo. Báilalo para que salga Noma Lóquen al obo el consignor Or y a ti ¿A que el aori? Machime, mamita! Oye, no siento si está bueno. Es diferente. Vamos a. Ay, no, ay, no, mamá. Ay, no, ay, no, mamá. 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 Oye, yo tengo suelo nada más. Ay, no, mamá. 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 Ay, no, mamá.